Bueno, y el anuncio del nombramiento cardenálico tomó por sorpresa al mismo postulado el ausobispo auxiliar del arquidiócesis de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que como era de esperarse, no dudó en exaltar el nombre del Beato Oscar Romero por su intercesión. Una llamada después de las 5 de la mañana, llegó la llamada desde España primero, que había escuchado la noticia del árbitro del Papa a las 12 del día en Roma. Cuando el sueño matinal de Monseñor Gregorio Rosa Chávez estaba por terminar, fue interrumpido por la noticia que cambiaría su futuro como pastor de la Iglesia Católica. Me tomó totalmente de sorpresa, pensé que era una broma al principio, después me di cuenta que era verdad, me sentí bastante conmovido, conmocionado. Monseñor Gregorio Rosa Chávez asegura que este nombramiento no traerá consigo cambios tan significativos en su ritmo de vida o atribuciones pastorales. Primero, lo dice acá, uno puede dar un voto por el nuevo Papa, en caso de elección de un Papa, si uno tiene menos de 80 años, si no, uno no puede entrar al cónclave. Yo voy a tener 75 años en el mes de septiembre. Segundo, a uno le asignan una iglesia en Roma, simbólicamente, uno toma posesión de esa iglesia, aquí menciona eso. Tercero, uno es nombrado para comisiones que hay en Roma, de los distintos dicasterios, en una u otra uno lo pone como miembro, y sobre todo uno es un colaborador del Papa directo. Ha llamado la atención su nombramiento, al ser un obispo auxiliar, quien ha sido nombrado entre el selecto grupo de los llamados príncipes de la iglesia o purpurados, tomando en cuenta que en el país existe un arzobispo, quien además es el presidente de la conferencia episcopal de El Salvador. El Papa puede no ver incluso a un sacerdote cardenal, ya ha habido casos, eminentes teólogos han sido nombrados cardenales, solo que no pueden entrar a elegir al Papa. De modo que, pero de hecho, usted tiene razón, no es común que un auxiliar sea llamado a este servicio. Por esa misma razón, Monseñor Rosa Chávez aclara que el orden jerárquico de la iglesia en El Salvador no sufre ningún cambio. Está totalmente igual, solo que hay una primacía de honor, ¿verdad? Nada más, pero no a nivel de jurisdicción, no pasa nada, todo queda igual. El proceso de canonización del Beato Óscar Arnulfo Romero y Galdámez es algo que genera expectativa, con el nombramiento como cardenal de Monseñor Rosa Chávez. Eso me decía alguien que me llamó, que esto fortalece el proceso de Monseñor hacia los altares. Ciertamente el Papa está tan claro en este tema, solo nos pide que respetemos los, respetemos el proceso que tiene que pasar por tres momentos, cuando los médicos analizan el milagro que se ha presentado, con posible milagro, luego lo analizan los teólogos y por otro los cardenales, después el Papa ya toma la decisión final. Él nos dijo que no será este año, ciertamente, los tiempos no lo permiten, pero él está muy empeñado en que esa noticia llegue pronta a El Salvador. Para quienes conocen la trayectoria de Monseñor Rosa Chávez, saben el trabajo realizado en el proceso de paz salvadoreño durante la reciente guerra civil, al tiempo que siempre ha mantenido esfuerzos por estrechar lazos de entendimiento cuando se han generado conflictos sociales. Por eso es que en la población se habla de justicia humana, pero Monseñor prefiere referirse a la intercesión de su ejemplo de vida, a quien le dedica este nombramiento. Yo lo relaciono con Monseñor Romero ciertamente, y el hecho que visite estos dos lugares simbólicos que dicen estar programado previamente, lo veo como una especie de señal de él, de cercanía. Monseñor ha realizado varios estudios a lo largo de la vida, uno de esos es el convertirse en un profesional del periodismo. Bueno, yo fui enviado a Europa para buscar una licenciatura en teología, yo por mi parte saqué una extra que no estaba en la lista, que fue la de comunicación social, que es la que más me ha servido, por cierto, aquí está la prueba, de modo que esas dos licenciaturas me acompañan, y la segunda es la que más me ha dado alegrías, y también desde ahí se ha servido mucho a la iglesia, porque me siento en casa con ustedes, somos colegas, y eso facilita mucho la comunicación y el caminar juntos por causas comunes, como es buscar el bien común del país, buscar la paz, la justicia, y también dar esperanza al pueblo salvadoreño. Sin fecha definida para su viaje a Roma, lo único certero es que debe estar presente en el Vaticano el 28 de junio próximo, cuando el Papa Francisco realice su cuarto consistorio, con lo que se eleva a 121 la cifra de purpurados electores, en caso de un cónclave, para elegir a un nuevo líder de la iglesia católica.